El día de hoy, y después de 16 días de habernos sentado en la mesa de negociación entre el abuso y alcanos de Colombia, nos correspondió hacer un mítin en las instalaciones de la empresa en razón a que no hemos tenido soluciones al pliego de peticiones. Un pliego político-reivindicativo que busca mejorar las condiciones de los trabajadores y alcanos de Colombia que hoy se encuentran en precarias condiciones. Aún podemos decir que no hemos llegado a solucionar los mejores temas que tienen que ver para las necesidades de los trabajadores y de sus familias. Hoy nos encontramos en que las ofertas para el salario, para la educación, para la estabilidad, para los procesos disciplinarios, para la recreación y para vivienda no tienen solución. Por lo tanto, nos ha correspondido llamar a los afiliados al sindicato para que se movilicen, para que defiendan su pliego de peticiones. ¡Viva la Unión Sindical Oguera! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!